...de la plantilla de Alcoa en el mantenimiento de la producción del aluminio. Decir que mientras el país estaba encerrado en casa, aquí los compañeros y compañeras estuvieron produciendo aluminio primario para garantizar que pudiera llegar ese aluminio primario para los procesos de transformación para alimentos y para medicamentos cuando todo el país estaba parado. Y eso lo que nos está diciendo es que esto es una industria esencial y que esto es una industria estratégica y que no podemos permitir bajo ningún concepto que una empresa multinacional como Alcoa sea quien quiera imponer si este país produce o no produce aluminio primario. Eso es absolutamente inaceptable. Y desde un punto de vista democrático hay que lanzar un mensaje muy claro a las multinacionales. Aquí se puede invertir, sí, pero se tiene que respetar a nuestro pueblo y a los trabajadores. Y eso significa que para nuestro país la producción de aluminio es estratégica. Y eso tiene que ser un golpe encima de la mesa cuanto antes de todas las administraciones públicas y hay que agradecer a la gente trabajadora de esta factoría que son los que han puesto a todas las administraciones en fila india a tirar de la cuerda. Muy bien, ahora es cuando hay que estar a la altura estar a la altura del esfuerzo y del compromiso que ha tenido esta plantilla en defender los intereses en defender sus puestos de trabajo en defender el tejido productivo y el tejido económico de la marinha y en defender los intereses del conjunto del país para que nuestro país tenga aluminio primario. Y ahora hay que estar a la altura de la lucha de los trabajadores para defender eso que es un patrimonio de todos y de todas. Y tenemos una deuda con esta plantilla por esta batalla que están teniendo y que están desarrollando durante todo este tiempo y ahora es cuando hay que cumplir. Y eso significa que entre todas las administraciones públicas sean del signo que sean hay que tener un mensaje unívoco a la multinacional diciéndole hasta aquí hemos llegado está fuera de discusión que no se toca la plantilla que no se toca la producción y que aquí se lo toca discutir de cómo se va a seguir produciendo. Esa es la única discusión.